El show de goles de la Liga Regional de Isilda Polié es una presentación de casas Oscar Castro en Isilda Polié y Rafael Peraza y Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata. Comenzamos con el repaso del show de goles con lo que fueron los partidos atrasados de la sexta fecha. Aquí el triunfo entre semana de juventud, tres tantos contra cero ante Ciudad del Plata. La apertura del marcador, Martín Díez, el centro que viene de Santiago Gaspari, alguien que la baja al medio y Martín Díez que la tiene que empujar entonces para la apertura del marcador del equipo verde que se estaba poniendo al día por la sexta fecha. Aquí el segundo, Santiago Gaspari, buena jugada personal, un gran remate del Chucky, cruzado, nada que hacer para el portero y juventud que sacaba dos goles de ventaja aún en el primer tiempo. Ahí vemos nuevamente, se saca dos hombres encima y luego sí saca ya el remate para vencer al portero. Va a llegar el tercer tanto ya en la etapa complementaria y lo va a notar el Chila Agustín Núñez. Vemos jugada personal, el rebote que queda y Núñez que saca un tremendo remate para notar un verdadero golazo. Primer gol en la temporada en actividad local, de pierna izquierda. El juventud que se ponía 3 a 0 y liquidaba definitivamente este encuentro entonces válido por la sexta fecha. Por la sexta fecha también jugaron San Rafael y River de Panta. Fue 4 a 0 la victoria del Santa en el segundo tiempo todos los goles. Aquí va a llegar la apertura del marcador. Sebastián Gaitán, remate cruzado de pierna derecha, nada que hacer para el portero. Muy lindo gol entonces de Gaitán, que lleva un buen número de goles ya. Aquí la jugada de Luciano García. Él toca el medio y aparece Alejandro Rodríguez. Este notable delantero que tiene San Rafael para marcar el 2 a 0 de su equipo. Toca el medio justito y Rodríguez con el arco libre que define. Para el 2 a 0 entonces y Rodríguez de penal va a notar el tercero. Ahí vemos el remate. Casi adivina el portero pero no llega. Y Rodríguez entonces marcaba el 3 a 0 para San Rafael. Empezaba a liquidar la historia en esa fría noche de Rafael Peraza. Y ahora va a llegar el 4 a 0. Lo hace Luciano García. Él toca el medio, un error defensivo tremendo. Y Luciano García que aprovecha el regalito para sacar tremendo remate. Y dejar sin asunto al portero. San Rafael se ponía 4 a 0 y liquidaba ahora sí el partido definitivamente. Y el resultado final. Ahora nos metemos en lo que fueron los partidos por la octava fecha. Los 4 partidos que se jugaron el día domingo. Aquí tenemos la victoria de Huincan ante Ciudad Plata de local por un tanto contra 0. El gol, Javier Ingol. El pase de Darwin Rodríguez. Y la definición cruzada entonces de Javier Ingol para el triunfo de Huincan. 1 a 0. Victoria que le permite escalar y varias posiciones al equipo de Huincan que ahora quedó séptimo. En la tabla de posiciones. Ahora nos metemos en la goleada de Estrella del Sur que se recupera. Fue en Colonia Wilson 7 a 1. Aquí el primero. César Vícar para el equipo que dirige Carlos Fleitas. El pase fue de Emiliano Zuccolini. Lo ve a Vícar. Se la da. Y este define cruzado de pierna izquierda. Entonces para la apertura del marcador va a llegar el segundo ahora corrida de Vícar. El centro. No puede Zuccolini. Le queda Zufo. Este se apoya atrás. Y Álvaro Méndez llega desde atrás. Y marca entonces el segundo tanto para el equipo de Quijú. Que comenzaba a asegurarse los tres puntos. Zarrout entonces es el que habilita a Vícar. Que después la manda al área y termina en este gol entonces de Méndez. Ahora llega el descuento de Rosero. Garinei Rodríguez. Muy lindo remate cruzado de Garinei para el descuento de Rosero que aún estaba en partido a esa altura de la tarde en Colonia Wilson. Pero va a llegar el tercero para Estrella. Agustín Toledo. Que aprovecha. Anticipa varios. Y marca el tercer tanto. El zaguero ahí. Luego de ese tiro libre que rebotaba en la barrera. Toledo entonces ponía el 3 a 1. Aquí ya en el segundo tiempo llega el cuarto. Álvaro Méndez nuevamente. Aparece el ex nacional de San José. Para conectar un centro enviado por Zarrout. Un desborde muy bueno del lateral. Y Méndez de cabeza. Marcaba el 4 a 1 para Estrella del Sur. Que ahora va a llegar a la lotería. Y lo va a anotar Sergio Zufo. Un golazo de Zufo. Un remate cruzado bárbaro de pierna izquierda. Nada que hacer para Sosa. Y se ponía 5 a 1. El equipo de Estrella del Sur. Que con esta victoria. Sigue ahí en los primeros lugares. Y muy cerca de asegurarse un lugar en la serie clasificatoria. Ahora va a llegar el sexto. Víker. Y la definición también cruzada. Muy solo frente al portero. Que claro. Le reclaman los defensas ¿no? ¿Dónde estaban? Porque Víker apareció muy solo y lo fusiló. Pero quedaba un gol más. Víker va a ser el del pase. Luego esta gran corrida personal. No es egoísta. Y habilita para que lo haga Dani Silva. Entonces el séptimo gol para Estrella. Lo pudo hacer él. Pero prefirió tocar para que lo haga Silva. Entonces. Y marcar así. El 7 a 1 definitivo de Estrella del Sur. Que se recupera de la derrota sufrida del local ante Ciudad del Plata. Aquí vamos a la victoria del líder independiente. De atrás ¿eh? Y de visita. Javier Cerdairo. Marcaba la apertura del marcador de penal para Peñarol. Se tira bien el portero. Pero le pasa por abajo. Y Peñarol se ponía en ganancia. En el segundo tiempo independiente lo da vuelta. Jonathan Díaz primero. De cabeza y su festejo ¿eh? La moto que sale. La moto que sale. Que la enciende y que sale. Viene el centro ahí. Y la peinada. Anticipándose a todo de Díaz. Para marcar el empate allí en Paso de las Piedras. Pero va a haber más porque minutos más tarde. Y ya como se jugaba en minutos finales. Jonathan Díaz se manda a esta jugada. Quiere filtrar el pase. Igualmente le vuelve a quedar ahí. La abre por derecha. Y esta combinación va a terminar en el segundo gol. El desborde. El rebote. Y Antonini. Que aparece prácticamente con el arco semilibre. Marca el segundo tanto entonces para Independiente. Que sumó tres puntos importantísimos. Que lo mantienen en la punta. Previo al choque de la séptima fecha. Ante Juventud Unida. Partido que se jugará finalmente el miércoles 15. Y marca el segundo y definitivo para Independiente. Entonces que se mantiene como único líder. Este torneo inicial. Disputada parcialmente la octava fecha. El show de goles de la Liga Regional de Esilda Polié. Es una presentación de Casas. Oscar Castro en Esilda Polié y Rafael Peraza. Y Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata. ¡Gracias! ¡Gracias! ... Gracias por ver el video.